Un prejuicio social, por ejemplo cualquier forma de cecismo, se atribuye a un apasionamiento subjetivo y consciente a favor o en contra de algo sin que existan argumentos suficientes para sustentar esta posición. La actitud de la persona prejuiciada es de apresurarse a juzgar de antemano un concepto o una persona por el simple hecho de pertenecer a un grupo o a una corriente de opinión con la cual el prejuiciado no está de acuerdo. Las consecuencias más graves que trae el prejuicio son las evaluaciones preconcebidas de las personas que usualmente degenera en actitudes hostiles y la negación de derechos básicos de la personalidad. Son sesgos negativos en la sociedad las actitudes prejuiciosas en contra del sexo opuesto como la misoginia y la misandria u otras que son relacionadas con el sexismo. También existen prejuicios con relación a la orientación sexual, homosexualismo que genera en homofobia, racismos u otros tipos de prejuicios relacionados con la lengua como el idioma. También en menor grado existen aquellos sesgos sociales relacionados con el tribalismo. En los comportamientos urbanos eso se degenera en lo que nosotros llamamos gangas o bandas de jóvenes que se juntan y finalmente terminan convirtiéndose en sociedades criminales. El resultado o expresión de estos prejuicios conlleva a algunas personas a ser incluidas injustamente de trabajos, barrios, préstamos bancarios, oportunidades educativas, eventos sociales y asociaciones. Muchas personas reciben insultos muy hirientes o son excluidas de participar en eventos. Otras son atacadas o golpeadas. Algunas personas les pagan injustamente menos aunque hagan el mismo trabajo. Los hogares de algunas personas, lugares de oración o cementerios son detrozados. Los prejuicios solo nos traen conflictos que se incrementan sistemáticamente a medida que estos se arraigan dentro de nuestra sociedad. Ahora, ¿cómo eliminamos los prejuicios? Realmente no hay una medicina básica para aquel prejuicio que traen las personas que no se considera un sesgo cognitivo. Pero las actitudes de discriminación sí pueden ser aliviadas en una sociedad. Usualmente con educación e información tendemos a ser prejuiciados en contra de aquellos grupos y o conceptos que no entendemos. Usualmente cuando logramos obtener información o entender tal concepto o comportamiento de grupo, solemos eliminar nuestros prejuicios. Si el prejuicio tiene una cura, esa cura es la educación y la información. El prejuicio de confirmación es una condición que todos los seres humanos tenemos. Condición que nos lleva a buscar confirmación o justificación de lo que ya creemos. Observamos el mundo que nos rodea y de acuerdo a las cosas que hacemos en base a nuestras creencias, cuando los resultados de lo que observamos concuerdan con lo que yo espero de acuerdo a mi acción en base a mi creencia, entonces confirmo mi creencia. Aquellas cosas que no concuerdan con lo que yo creo simplemente la desecho, pues yo no busco mantener un registro de las cosas que funcionan o no. Yo simplemente ando buscando las cosas que reinforcen mi creencia. Por lo tanto, solo registro aquellas que están de acuerdo con mi prejuicio. Eso ocurre mucho con la mayoría de los creyentes, principalmente cuando rezan. Si yo rezo o oro por una persona que está enferma y esa persona se cura, inmediatamente diré que esa persona se curó porque yo rezo o oré por ella. Sin embargo, si yo rezo o oro por una persona que no se sana, que sigue estando enferma o es posible que muera, yo simplemente ignoro ese resultado y no lo registro ni como beneficioso ni como detrimente a mi creencia. Solamente voy a registrar eso como una efectividad de mi creencia cuando el resultado está de acuerdo a mi prejuicio, pues como persona inteligente busco confirmar que mi creencia es correcta. Esta forma de ver las cosas se le llama prejuicio de confirmación. Los creyentes en un ente superior al cual llaman Dios, usualmente tienen una alta tendencia de ver las cosas con un prejuicio de confirmación. Si alguien se cura de una enfermedad, en vez de ver la medicina como la que cura, ven a su Dios y si consiguen un trabajo, ven esto como la ayuda de Dios y cualquier cosa positiva le permite a ellos confirmar su conclusión de que Dios existe. Pero cuando ocurre cualquier suceso que no confirma su prejuicio, como por ejemplo alguien que enferma muere, entonces niegan que tal suceso haya sido la intervención de Dios, sino que le alegan a la intervención de otro ente sobrenatural, tal vez Satanás, o algún objetivo ulterior que dicho ser sobrenatural tiene planificado, pero que nosotros como seres inferiores no hemos todavía divisado. Tener prejuicio de confirmación es vivir en una cárcel creada por su comodidad de confirmar aquellas creencias erróneas que posee. Si desea ser verdaderamente libre, debe deshacerse de tan perniciosa actitud. Siempre vea los dos lados de algún fenómeno a través de los ojos escépticos. Si lo bueno le confirma la existencia de su Dios, siempre tenga presente que lo malo la puede denegar. Es mejor fijar su juicio una vez se haya educado sobre el asunto. Infórmese y luego llegue a sus conclusiones. Muy pronto verá que de esta forma su Dios se disminuirá al paso de los días. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.